Capítulo 23. Tráiler. Yo confieso. Ghidorah. ¿Estás seguro de esto Issei? Issei. Completamente Ghidorah. Ante Dios Todopoderoso. Inuid. Issei por favor detén esta locura, no mates a nadie más Issei. Aún así, tú me lo digas, no voy a parar. Y ante ustedes hermanos. Ghidorah. Estás jugando con fuego y te puedes quemar Issei. Ellos jugarán con el asesino, y el asesino los matará. Que he pecado mucho. Issei. Los pecados del padre, los ha de pagar el hijo. De pensamiento. Kiriome. Issei escucha Inuid. Issei. Dije que no carajo. Palabra. Sirches. Te prometo que te salvaré mi yicas. Obra. Issei. Te dejaré vivir Satoru, tú no me hiciste nada, regresa con tu familia. Y omisión. Issei. Lo posible en esta vida es imposible y Asaka, veamos si tu amor de madre es más fuerte que tu amor de mujer. Por mi culpa. Issei. Inuid, ave, las voy a vengar, mataré a las gremor y dejaré que su alma se pudra en el vacío. Por mi culpa. Issei. Tú lo sabías rojo y no hiciste nada gran rojo. No podía hacer nada Issei. Issei. Qué curioso, porque yo tampoco sé lo que te voy a hacer. Por mi gran culpa. Issei. Qué pena que tu hermanita te encuentre muerta, zona. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. Issei. Señor, a pesar que ya no estás, no te pido perdón por los pecados que he cometido, te pido perdón, por los que cometeré de ahora en adelante. A los ángeles. Issei. Siente mi ira, Mishael. Mishael. Por favor no mates a mi hermana. Y a los santos. Issei. Teriexa, he venido a matarte. Y a ustedes, hermanos. Issei. Lo ves, Mau Lucifer, ojo por ojo, diente por diente, y padres por padres. Que intercedan por mí. Issei. Vas a morir, Sirches Lufiser Sirches. Te mataré, Rey. Ante Dios nuestro Señor. Issei. Es hora de morir, Rías Gremori. Amén. Fin de capítulo. Capítulo 24. La Anunciación. En aquel tiempo, una mujer llamada, María, estaba en su casa, cuando un ángel se le apareció ángel. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. María. ¿Cómo es eso posible? Yo soy virgen ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y así, lo santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Y así fue, el anunció, del nacimiento del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Ya había pasado un año, un año de paz para las facciones, desde la muerte de Oruyuki, todo era paz, tranquilidad y amor, no había rastros del asesino en serie conocido como el rey del terror. Las facciones estaban reunidas celebrando la muerte de Oruyuki, y aunque les cueste aceptarlo, la ayuda de un asesino que los liberó de un problema cirches. Quería dar las gracias a todos, por venir aquí a celebrar la caída de la organización Apocalipsis Odín. Un año de paz y tranquilidad Michael. Gracias a padre, esto terminó, tampoco hay rastros de ese asesino Brahma. Al parecer se dio cuenta que, lo que hacía no tenía sentido Thor. También para recordar a nuestros hermanos de facciones caídas Freya. Así es, por la paz todos. Por la paz, dando un brindis. La paz, el acto de tranquilidad y amor, nunca dura para siempre Satoru. ¿Qué les hace pensar que el rey del terror no volverá? Dijo seriamente cirches. Vamos amigo, disfruta. Satoru se encontraba serio, él sabía que algo andaba mal, tal vez un año de paz estaba bien, pero él sabía que nada duraba para siempre. Todo esto sucedía en un domingo, eran las 5 pm en el mundo humano, pero ahora nos ubicamos en una catedral de la ciudad de Kuo. Era un día lluvioso y el cielo estaba nublado y semi-oscuro de un color azul. Había gente que estaba escuchando una misa. Había muchas personas. Y se podía escuchar el coro de los cantares más. Coro. Nota el audio ya no se encuentra disponible. El canto era hermoso, y relajante. En aquella misa, el sacerdote mostró la hostia y el cáliz, mientras las personas oraban pero nos centramos en un hombre, que oraba, y caminaba a recibir el cuerpo de salvación sacerdote. Cuerpo de Cristo 1. Iseí. Amén. Si amigos y amigas, Iseíodo era ese hombre que había recibido el cáliz de salvación este volvió a su asiento y empezó de nuevo la misa sacerdote. Este es el poder de salvación sacerdote. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Público, y ante ustedes hermanos, Iseí, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. Iseí se golpeaba el pecho. Por mi culpa. Iseí se volvió a golpear el pecho por mi gran culpa. Y lo volvió a hacer. Iseí. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen Público, a los ángeles y a los santos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor Iseí. Amén. Sacerdote. La bendición esté con todos ustedes Iseí. Y con tu espíritu. Sacerdote. Y la bendición de Dios Todopoderoso Iseí. Padre, hijo, y el Espíritu Santo, dijo presionándose sacerdote. Poderos ir en paz público. Demos gracias al Señor. Iseí salió con un paraguas negro, y se pasó una mascarilla ya que no le gustaba que la gente quede mirando su cicatriz de su boca guídora. ¿En serio era necesario que fueras a misa? Iseí. Quería orar un poco, tal vez Dios ya no esté aquí, pero no significa que no pueda orar guídora. Parece que pasar tiempo con Asia, Xenobia Irina dio frutos Iseí. Desgraciadamente sí, guídora. Ajá, si no me equivoco tú me debes 30 tazones de ramen, ¿verdad Iseí? Creí que te habías olvidado de eso, fue hace un año guídora. ¿Y qué? Promesa es promesa y tienes que cumplirla Iseí. Entonces compremos tus 30 tazones de ramen guídora. Yupi. Después de comer ramen, ambos fueron a casa guídora. Ah que bueno estuvo, estoy lleno Iseí. Yo me comí 3 tazones, el frío está insoportable, me congelaba. Guídora. Así es, y bueno, ya pasó un año, ¿vas a volver? Iseí. ¿Piensas que esto ya se terminó? No, no se acabó aún, quiero que ellos se sigan confiando, que crean que aún hay paz, porque cuando llegue el día, llorarán lágrimas de sangre guídora. ¿Y ya tienes un plan? Iseí. Aún no, pero será mejor pensar uno pronto, ¿qué facción te gustaría que se destruya ahora? Guídora. Pienso que la hinduista, sería más fácil Iseí. La hinduista será, Guídora. Bueno me iré a dormir, buenas noches compañero Iseí. Buenas noches compañero, descansa. Eran las 9 de la noche, empezaba a nevar, pero nos enfocamos en una zona, una zona donde todo cambiara aeropuerto de Kuo. Se podía ver salir, del aeropuerto, a dos mujeres, una de cabello morado y otra de cabello marrón. Al fin volvimos a casa, ave ave. Así es Inquil, después de casi un año y seis meses, que buenas vacaciones Inquil. Ya quiero ver a Ise y ave. Yo igual, espero se encuentre bien Inquil. Vayamos a casa, debemos saludar a las chicas y a Iseí. No pongo apariencias porque casi todos las conocen. Cuatro ambas tomaron un taxi, y se dirigieron a la residencia Yodo, pero cuando llegaron y abrieron la puerta, vieron, que todo estaba como cuando se habían ido, la casa estaba inevitable, nadie había vivido ahí desde hace tiempo, parecía una casa abandonada Inquil. Chicas, Iseí, regresamos, están aquí. Ave. Qué extraño. Todas subieron a las habitaciones, pero vieron que estaban completamente vacías Inquil. ¿Qué habrá pasado aquí? De seguro estarán en el territorio Gregory, mañana iremos a averiguar ave. Si es más que seguro, vamos a dormir, descansa Inquil, Inquil. Tú igual, mañana será un día largo. Ambas habían llegado, e irían si o si al inframundo, sin saber que, en ese año y seis meses, todo había cambiado, y cuando se enteraran de lo que pasó, todo iba a cambiar. Lunes 8 am. Las dos chicas habían despertado. Ave. Buenos días Inquil, San Inquil. Buenos días Ave, chanambas se ducharon, se vistieron y se fueron a desayunar a un restaurante Inquil. Me preguntó, ¿por qué no había nadie en casa? Dijo comiendo un tonelete y bebiendo una taza de café Ave. Me preguntó lo mismo, este desayuno está rico, comiendo sus panales haciendo un cara civil. A Inquil le salió una gota de sudor después de acabar, ambas pagaron y cuando regresaron a casa, hicieron un círculo mágico y se teletransportaron el territorio Gremory. Con Issei. Este estaba desayunando junto a Ghidorah que salió de su cuerpo, y estaba en forma chibi comiendo cereal Issei. Ya lo pensé mejor. Ghidorah. ¿Qué cosa? Issei. Haré la anunciación de mi regreso, ya les di mucho tiempo de paz, es hora que regresen a su realidad Ghidorah. ¿Y cómo lo harás? Issei. Jejeje ya lo verás. Ghidorah. Ok, pero puede ser después de desayunar. Issei. Está bien. Territorio Gremory. Sirches y su familia y el séquito de Rías estaban desayunando Sirches. ¿Qué tal te va en la escuela hijo? Millicas. Me va excelente, tengo las mejores calificaciones Sirches. Ese es mi hijo Graifia. Estoy orgullosa de ti mi bebé Benelana. Ara ara, parece que nuestro nieto se esfuerza más, ¿qué opinas cariño? Seoticus. Me parece increíble como nuestro nieto se supera cada vez a sí mismo, quizá cuando crezcas serías un gran líder o quien sabe, fundes tu propia facción, y tu hija, ¿qué opinas? Rías. A mí me parece bien que mi sobrino se esfuerce mucho, lo dijo alegre, pero con una sonrisa fingida la verdad a ella solo le importaba encontrar a Issei y casarse con él inmediatamente y bueno, que decir de su séquito Kiba estaba callado, él se volvió muy serio desde que perdió a su mejor amigo a que no no hablaba. Así igual. Xenobia, bueno esa estaba metida en sus pensamientos 2 Gasper estaba tranquilo. Koneko estaba sería como siempre. Y las invitadas Lefai, Kuroka y Rosweise igual que las demás. Pero un mensaje que le llegó a Sirches hizo que el silencio se acabara guardia. Mao, Sama, lamento informarle, pero las señoritas Inquil, Leviathan y Abe Kiyomes están afuera todos estaban tensos, pero se asustaron peor, porque ellas no sabían lo que pasó con Issei y si se enteraban, todo se iría al diablo Sirches. Háganlas pasar, dijo con un nudo en la garganta. Las dos chicas pasaron e hicieron una reverencia a Inquil. Buenos días. Abe. Buenos días. Sirches. Buenos días chicas, no pensé que llegarían de su viaje a Inquil. Es que ya extrañábamos estar en casa Abe. Así es. Sirches. ¿Quieren tomar algo? Inquil. No todo está bien Sirches. Ok entonces siéntense. Ciudad de Lilith. Esa mañana todo estaba tranquilo. Los niños jugabas. Las personas salían a trabajar. Todo era paz, pero nada dura para siempre en el centro de la ciudad de Lilith. Se podía ver un enorme monumento con la imagen de Issei Odo y en la inscripción decía, aquí yace el monumento más grande del mundo, digno de nuestro héroe, el opa y dragón o mejor conocido como el emperador rojo. Todas las personas vivían tranquilas, pero el castigador de los pecados había vuelto. Issei estaba en un edificio, se había puesto el traje y máscara con la que, pero con el fallecido Oruyuki Issei. Prepárate hermano, pronto verás los fuegos artificiales Ghidorah. Qué buen plan de usar autobombas, esto será tu anuncio. Issei. Así es, el mensaje de la anunciación del terror. Con los Gremory. Sirches. ¿Y qué tal sus vacaciones? A.B. Muy relajantes. Inuid. Queremos ir al punto, saben por qué no está Issei y aquí Sirches. Y toda la familia se pusieron nerviosos hasta que Rías habló Rías. Él está de viaje junto a sus padres a Keno. Así es, muy pronto volverán, nuestro futuro esposo también merece relajarse. Fufufu Inuid. ¿Pero por qué su casa está vacía? A.B. Así es. Rías. Es porque nos sentíamos solas sin él y lo extrañábamos, por eso venimos aquí Inuid. Bueno entonces le daré una sorpresa cuando venga, ¿y dónde está Valery? Coneko. No tenemos idea de dónde está A.B. Desapareció así de la nada Asia. Así es. Xenobia. Estamos preocupadas por ella. Sirches. Ya ves, no se preocupen, cuando si se vuelva estará con todas ustedes. Despensamiento de Sirches. Tengo que encontrar a Issei, hizo todos mis esfuerzos este maldito año y no pude encontrarlo, Rey si lo mataste te juro que Jare que tu alma pase la peor tortura por haber matado a mi cuñado fuera del pensamiento. A.B. Wilk tenía aún dudas y desconfiaban de las palabras de las Gremory, pero un enorme ruido los asustó a todos. Con Issei. Issei. Es hora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un boom. Issei presionó el detonador y las familias y personas que paseaban por las calles principales de Lilith. Bueno, no daré más detalles. Los Gremory salieron afuera de la mansión y vieron cómo en la ciudad, desde siete puntos distintos, había muchas explosiones y en el centro de la ciudad, el monumento a Issei y Odo también voló por los aires y los escombros que cayeron. Habían matado alrededor de seis mil personas y a lo lejos Sirches vio la figura del hombre que le causó mucho daño Sirches. No, no, no es posible, no. Issei. Este es el anunciamiento de mi regreso, esto nunca se acabó, es hora, que inicie el acto principal, el rey del terror está de regreso y no habrá nadie que me detenga. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Continuará. Capítulo 25. El nacimiento del rey. Ciudad de Belén. Era medianoche, y en un pequeño establo, se podía oír el llanto de un niño recién nacido José. Es nuestro hijo María. María. Es hermoso. José. ¿Cómo lo llamaremos? María. Jesús, su nombre será Jesús aquella noche, había nacido un niño al que pusieron de nombre Jesús, pastores, guiados por un ángel, llegaron a ver al recién nacido, y tres hombres, con regalos, adoraron al bebé, este niño, era el que sería el rey, el rey de los judíos, o mejor conocido como el hijo de Dios. Ciudad de Lilith. La ciudad era un caos, los autobomba había destruido gran parte de la capital, se podían ver las cenizas, el fuego, y el llanto, las personas corrían, había miles de herido y cientos y cientos de muertos, pero cuando los gremori llegaron, ya era tarde Sirches. No, ¿por qué de nuevo Ingrid? ¿Quién hizo esto? Ave. ¿Qué enfermo puede ocasionar este caos? Ceoticus. Guardias ayuden a los heridos y busquen a los desaparecidos, ahora guardias. Sí señor. Los guardias fueron a ayudar a las personas que salieron perjudicadas por este atentado Ingrid. Mao Lucifer, ¿qué diablos está pasando? Ave. Queremos respuestas. Ambas. ¿Quién hizo esto? El ambiente era un caos, las noticias del atentado de Lilith salían en las televisiones de todos los territorios y a los oídos de las demás facciones Ceoticus. Sirches, dile la verdad Benelana. No podemos ocultarle más. Sirches. Tenemos que hablar en privado chicas. Sirches había llevado a las chicas de nuevo a la mansión Gremor y Sirches. Les voy a contar esto, pero no quiero que se alteren por favor Ingrid. Hable ya, Mao, Samarabe. Por favor. Sirches. Hace un año, apareció una nueva amenaza, no una organización, sino, un asesino, un asesino en serie, este se hace llamar, el rey del terror Ave. El rey del terror. Sirches. Así es, desde hace un año atrás, este monstruo viene asolando nuestras facciones, es sanguinario, y lo que voy a decir no lo van a creer Ingrid. ¿Qué sucedió? Sirches. Este monstruo, acabó con tres facciones, acabó con la facción de los ángeles caídos, con la egipcia y con la griega Ingrid y Ave se pusieron las manos en la boca por la impresión Ave. ¿Quiere decir qué? Sirches. El asesino a todos, a todos los dioses, incluso a mi mejor amigo, a Sassel Ingrid. No puedo creer esto, porque no dijeron nada Sirches. Eso no es todo, ¿se acuerdan cuando dijimos, que Ise y estaba de vacaciones con su familia Ave? Sí. Ingrid. ¿Qué fue lo que pasó? Sirches. Chicas. Ingrid. ¿Qué fue lo que pasó? Sirches. Yo. Ingrid. ¿Qué fue lo que pasó? Dímelo Sirches Lucifer Sirches. Ese asesino secuestró a Ise y a su familia Seizabe. ¿Qué dice? Ingrid. No eso no es posible Sirches. Así es, ese hombre, secuestró a Ise y, no quisimos decirle la verdad porque sabíamos que se iban a alterar como ahora, pero no podíamos ocultárselos mucho tiempo Ingrid. Son unos, y ¿por qué no los buscan Ave? Además, porque no nos dijeron nada antes, Ise y, Sam puede estar muerto Sirches. Créanme, he mandado a los mejores guardias de búsqueda y rescate y no encontraron nada. Ingrid se armó e hizo lo que nunca nadie pensó hacer un fuerte sonido retumbo en el lugar. Ingrid Leviathan, le había metido una enorme cachetada al Mao Lucifer Ingrid. Es un maldito, si a Ise y le pasa algo, si me entero que le sucedió algo, lo haré responsable de todo a usted, dijo con lágrimas Ave. Es una maldita basura, dijo con lágrimas Ingrid. Formó un círculo mágico y se marchó con Ave Sirches. Por el contrario, derramaba lágrimas, sabía que ellas tenían la verdad. Él no les pudo decir que traicionaron a Ise y por otra persona, y que éste desapareció, porque si no, las cosas empeorarían para mal, aunque ya lo está. Con Ise y. Éste había llegado a su casa, feliz y sonriente Ise y. Al fin hogar dulce hogar Guidora. Eso fue divertido. Ise y. Y sí que lo fue, ahora vamos a idear una estrategia, es hora de que una facción caí, a Guidora. Ise y ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? Ise y. Si no te preocupes, mi cabeza es todo, que extraño, se supone que no debo sentir enfermedades o dolor Guidora. Espérame voy a revisar. Ise y. Solo espero y no sea un tumor cerebral Guidora. Pues no, no es un tumor cerebral, pero parece que tu cabeza está recordando algo, o más bien a alguien Ise y. Pues que se pudra ese alguien, como iba diciendo, es hora de que una facción caiga, pero lo haremos de una manera sutil, ¿qué opinas si matamos a un mao primero Guidora? ¿Y por qué? Ise y. No sé. Guidora. Ise y. ¿Qué? Así podremos mantenerlos distraídos, mientras yo me encargo de lo demás Guidora. Oj me parece bien, ¿y a quién mao planeas matar? Ise y. Su apellido comienza con la letra de un naipe, uno carta común, que vale uno o que vale catorce. ¿Quién es? Guidora. Sin duda eres el tipo más listo que conozco. Con Ingrid y Abe. Estas estaban llorando, porque alguien tenía secuestrado a Ise y, y no querían creer que posiblemente, ya esté muerto Ingrid. No puedo creerlo, simplemente me niego a creer esto Abe. Yo igual, Ise y, San, porque lo tuvieron que secuestrar a él Ingrid. Abe, ¿crees que Ise y este Abe? No, no lo creo, él es fuerte, y soportaría todo antes que lastimen a sus seres queridos, lo conozco, por algo me enamoré de él Ingrid. Yo también, créeme, yo también me niego a creer que Ise y esté muerto, pero mi corazón me dice que él está ahí afuera Abe. El mío igual, pero me dice que, está sufriendo Ingrid y se le había ocurrido algo, algo loco, pero para ella funcional Ingrid. Abe, puede que esto sea algo loco, pero ¿y si nosotras buscamos a Ise y? Abe. ¿Eh? Pero yo solo soy una simple humana Ingrid. No te preocupes por eso, por algo estoy yo aquí, busquemos a Ise y, juntas sé que lo vamos a encontrar, confía en mi Abe. ¿Pero qué tal si ese tal rey del no sé que aparece Ingrid? Pues nosotras lo derrotaremos, sea como sea, ya me cansé de llorar, recuperemos juntas a Ise y Abe. Está bien, limpiados en las lágrimas, unidas buscaremos a Ise y Ingrid. Ingrid. Demostrémosle a Sirches, que lo que él no pudo hacer lo haremos nosotras Abe. Sí, dijo con determinación Ingrid. ¿Vienes conmigo o no? Abe. Sí, pero tal vez mañana en la mañana, porque ahora quiero mimir un Ingrid. ¿En serio? Abe. Sí, mañana estaré con más energías Ingrid. Bueno, descansa Abe. Pensamiento de Ingrid. Ise, sea donde sea que te encuentres, te voy a encontrar, y te recuperaré, y me ganaré tu corazón, solo resiste un poco más, sé que estás vivo, y te voy a encontrar pase lo que pase, te amo Ise y Odou, y en todas mis vidas te voy a amar. Territorio Glass y a la bolas. Era alrededor de las 11 de la noche, una persona alta, calva y con barba se encontraba viendo las noticias mientras postezaba y en otras noticias, vamos a hablar sobre el atentado que ocurrió esta tarde en la ciudad de Lilith, donde alrededor de la 1.39 PM, siete camionetas con explosivos, explotaron y mataron alrededor de 14.000 personas, y dejaron alrededor de 6.200 heridos, sin duda alguna, otra de las horas más oscuras de nuestra ciudad este Mao, se encontraba tomando un vaso de whisky, quieren saber quién era esta persona, pues era nada más ni nada menos que, Valium Asmodeus Asmodeus. No puede ser que dolor de cabeza lo único que alumbraba aquella habitación, era la luz de la televisión y Asmodeus, caminaba de un lado a otro, pero en la oscuridad, se encontraba una silueta, muy imponente y más alta que Asmodeus, que miraba cómo caminaba éste, la máscara, hacía que su vista amarilla refleje sus planes, y creo que ya saben quién es esta persona Asmodeus. Qué aburrido, supongo que mañana iré a visitar a Sir Chess este apago la tele, pero cuando disponía de irse, alguien lo tomó por la espalda y le puso una mano en la boca RT. SHHH SHHH, buenas noches Mao Asmodeus, dijo con voz baja, se le nota aburrido Asmodeus. ¿Quién eres? Dijo asustado RT. ¿Qué ofensa no sabe quién soy yo? Con voz baja, y pensar que usted es muy poderoso Asmodeus. Suéltame. RT. Tranquilo, sé que siempre está aburrido, pero yo lo libraré de ese aburrimiento. Issei puso una mano en su frente y de un solo estirón, le rompió el cuello matándolo, y para rematar Issei con un martillo, golpeaba la cabeza de Asmodeus. Guidora. ¿Era necesario romperle la cabeza a martillazos? Si ya le rompiste el maldito cuello Issei. Me gusta la violencia. Este sacó cinta adhesiva de color gris, y envolvió la cabeza de Asmodeus, y soltó una carta. Issei. Que este sea el mensaje del nacimiento del terror, porque yo soy el rey, y nunca juegues con el rey Guidora. Larga vida al reyuno. Por los siglos de los siglos. Amén. Fin de capítulo. Capítulo 26. El bautismo del señor Río Jordán, año desconocido, Juan. Arrepiéntanse de sus pecados, bauticense en nombre de Dios se podía ver una enorme fila, la gente se bautizaba en el río Jordán, gracias Juan el bautista, todo iba bien hasta que un hombre decidido hablar X. Dinos tú, ¿eres acaso el Mesías? Juan. Yo solo los bautizo con agua, pero vendrá uno más grande que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo. En eso un hombre misterioso aparece y entra a las aguas, era un hombre hermoso y éste se hundió en ellas y salió, y una voz en el cielo junto a una paloma blanca que se posó en su hombro izquierdo. Aquí yace mi hijo amado, en ti tengo complacencia y así amigos y amigas, fue el bautizo de Jesús de Nazaret. En un pequeño pueblo, específicamente, en un hospedaje, entró una mujer cubierta con una túnica, su cabello plateado, junto con la luz hacia resplandecer su belleza letal hospedador. Buenas noches señorita, ¿pueda ayudarla en algo? Valerí. Quiero una habitación ahora. Hospedador. Enseguida traigo la llave. Este trajo una llave plateada, y se la dio hospedador. Antes de que se vaya, ¿podría decirme su nombre? Es para anotarlo en mi registro Valerí. Me llamo Valerí Yodou, ese es mi nombre hospedador. ¿Qué extraño? ¿Por qué tendría usted en nombre del emperador Roenés o una cuchilla? Se incrustó en la pared Valerí. Tenga. Esta le lanzó un enorme pajo de dinero Valerí. Sé que sabes que soy la emperatriz blanca, pero te estoy dando una enorme cantidad de dinero para que no abras la boca, ¿entendiste? Hospedador. Sí señorita, entonces Valerí Yodou será este anoto en su registro ese nombre hospedador. Su habitación es la número 246 Valerí. Gracias. Esta entró a la habitación y se quitó la túnica, mostrando una parte de su bello rostro manchado de sangre Valerí. Esos malditos renegados me mancharon con su asquerosa sangre Albión. ¿Ahora sí estás contenta? Dijo con molestia Valerí. Así es Albión, estoy feliz, me daré una ducha, estoy sucia. Esta entró a la bañera y empezó a lavar su terza y suave piel, pero mientras se enjabonaba, no podía evitar tocarse a sí misma pensando en según ella, su macho Valerí. Ahí dice y que falta me haces, te necesito aquí conmigo, tuve que soportar tres temporadas de celo, y aguantarme y solo pensando en ti, cuando regreses te harás responsable de todo este tiempo que me dejaste abandonada, lo juro, te voy a romper la cadera a centones, hasta que no quede nada ahí abajo. Esta salió de la bañera y se vistió y prendió un rato la televisión Valerí. Veamos que hay de nuevo noticia de último minuto, se acaba de encontrar muerto al Mahó Asmodeus, informes reportan que el cuerpo fue encontrado ahora en medianoche, aún los forenses y detectives no quieren informar cuál fue la causa de la muerte Valerí. ¿Alguien mató a Asmodeus? Albión. Para mí que fue el rey del terror Valerí. Opino lo mismo, ese maldito tiene secuestrado a mi macho Albión. Y dale la mula al trigo, puedes dejar de pensar en Issei, por solo 5 minutos. Me asustas estúpida, y, además, para que terror haga esto, no le debe tener miedo a la muerte, acaba de matar a un Mahó 4 Valerí. Te voy a decir una cosa, Albión, dijo con un tono sin vida, Issei es mi todo, y tú no tienes ningún derecho a decirme que deje de pensar en él, él es mío, y te guste o no, él será mi marido, el padre de mis crías 3 Albión. Tu cordura ya no existe, me pregunto dónde quedó la Valerí arrogante y soberbia de siempre Valerí. Murió Albión, ahora solo queda una Valerí que es capaz de todo por conseguir a su dragón, además, cuando sea madre, no me gustaría que mis dragoncitos vean esa faceta de mí, quiero que vean a una madre cariñosa, amorosa, comprensiva y tierna Albión. Albión. Solo eres una loca maldita Valerí. ¿Qué? Albión. Eres una enferma, delirante, retorcida Valerí. Repite eso lagartija de porquería Albión. ¿Crees que Issei te va a amar? Eres una psicopata, patética, que suplica amor Valerí. No es cierto. Albión. Vas a morir sola en esta vida Valerí. No no voy a morir sola Albión. Eres una don nadie 3. Valerí se hartó de Albión y tomó su esfera y la apretó fuertemente Albión. Ah. Valerí. Escucha Albión, si sigues con vida, es porque desgraciadamente te necesito para encontrar a mi esposo, porque si no, te hubiera destruido aquí y ahora, así que, o te empiezas a comportar, o hasta aquí llegas ok. Albión. Sí. Esta soltó la esfera, apagó la televisión y se fue a dormir con un solo pensamiento Valerí. Mi Issei espérame que pronto, tú y yo estaremos juntos, y empezaremos a formar una enorme familia, porque yo soy una Iodou, y solo te pertenezco a ti y tú solo me perteneces a mí. Esta se fue a dormir, soñando a ella y a Issei, haciéndolo como animales en celo. Con Issei. Este había vuelto a su casa, era medianoche y se fue a duchar el agua caía en su cabello y su cara, en su cuerpo bien formado, y este pensaba si ustedes no hubieran confiado en otro, seguirían vivos Ghidorah. Joder buena tu labrú. Issei. Ah hijo de perra, ¿por qué me miras lo de abajo Ghidorah? Era para joderte, si sabes que eso es para reproducirse no. Issei. Lo tengo muy claro dragón homosexual, pero lastimosamente no pienso hacerlo Ghidorah. ¿Me dijiste homosexual? Issei. Sí porque no está bien que veas mis partes privadas dragón marica este término de ducharse, y salió envuelto en una toalla su cuerpo era como el de un Adonis, tanto que, si Valery hubiera estado ahí, hubiera violado al extremo a Issei hasta que la deje preñada a Issei. Mierda, que cansancio Ghidorah. Ni que lo digas, por cierto, ¿ya no te duele tu cabeza? Issei. No ya no. Ghidorah. Cualquier cosa no olvides en avisarme, además, no hay nada que un paracetamol no arregle un Issei. Oye ya te comportas como un humano, hey tú desde cuando tienes sentido del humor. Ghidorah. Tampoco seré un compañero aburrido, ¿verdad? Aparte convivir contigo me enseña cosas, como nunca jalársela con vaporubun Issei. ¿Cómo sabes eso? Ghidorah. Leí la mente de una persona mientras veníamos aquí, dijo que tenía irritada la parte de abajo pero no entraré en detalles Issei. Sin duda tus locuras van con mis locuras, hey? Ghidorah. Sí, bueno, ¿cuánto crees que se demoren en encontrar el cadáver? Issei. Ya deben haberlo encontrado. Ghidorah. Sabes que con esto tendrás a todo el inframundo pisándote los talones, ¿verdad? Issei. Es un precio que estoy dispuesto a pagar, yo también soy un pecador, y también tengo que expiar mis pecados Ghidorah. Está jugando con fuego Issei, y te puedes quemar Issei. Ellos jugaron con el asesino, y el asesino los matará Ghidorah. Solo espero, que cuando todo esto termine, puedas vivir tranquilo, porque nuestras memorias pasadas, siempre nos atormentarán Issei. Mis pecados ya me atormentan, y sé que no me dejarán en paz, pero yo elegí esta vida, por cierto, Ghidorah. ¿Cómo acabaste encerrado en el tártaro ocultamente? ¿Cuál es tu historia Ghidorah? Aún no estás listo para oírla muchacho, pero tal vez otro día será un Issei. Oh me parece bien, descansa amigo, mañana hay muchas cosas que planear Ghidorah. Lo mismo digo Issei. Issei se quedó profundamente dormido, pero Ghidorah se quedó pensativo, como reaccionara Issei al enterarse que él no es un ser de este mundo, como reaccionara cuando se entere que viene de una dimensión distinta a la suya, como reaccionara al saber que su mundo no es el único que existe. Mansión Asmodeus, 1, 24, AM. Los médicos forenses, los detectives y guardias, tomaban fotos a la escena del crimen y al cadáver del falleció Mahou, pero en esa escena llegó el mejor detective forense, Satoru, junto con el Mahou Lucifer, Pest. Díganme si le puse apellido a Satoru, escríbanlo si lo hizo porque ya me olvidé ese de, 2 guardia. Identificación señor. Satoru le mostró su identificación y los guardias y forenses sintieron respeto al verlo Satoru. ¿Qué tenemos? Forense. El cadáver, tiene roto el cuello, sus huesos cervicales ya no existen, esto causó la rotura de la tráquea y una parte de una arteria interna, también tiene múltiples contusiones cerebrales, debido a golpes violentos en la cabeza cuando entró Sirches todos se arrodillaron, pero esto con una señal les dijo que se levanten Sirches. ¿Qué pasó? Satoru. Parece que nuestro querido Mahou Asmodeus, tuvo una muerte rápida pero violenta forenses y Sirches. ¿Por qué lo dice? Satoru. Miren, este señaló como una mano de Asmodeus, estaba incrustada en la pared con una carta Satoru, se puso guantes y tomó una bolsa, y con cuidado retiró la mano amputada de la pared con el sacacorchos y la carta y cuando este vio la carta empezó a decir Satoru. Un naipe, o mejor dicho un as, as de Asmodeus, ja, sabía que volvería, y para ser franco, extrañaba resolver sus claves Sirches. ¿Dices que lo hizo él? Satoru. Sé, pero me pregunto, ¿por qué vendo la cabeza del Mahou con cinta una guardias? Señores, ya debemos irnos, tenemos que llevarnos el cuerpo para hacer la autopsia y las investigaciones respectivas a Toru. Ok, escúchenme forenses, quiero un informe detallado de este caso en mi oficina, quiero que cierren esta habitación, guarden toda escena del crimen o pistas. Si alguien se mueve o respira quiero saberlo está bien. Forenses. Si Satoru sama. Satoru. Llévense el cadáver. Todos empezaron a listar sus cosas y en una bolsa colocaron suavemente el cuerpo del Mahou fallecido, y salieron por la puerta trasera debido a que en la principal se encontraba la prensa demoníaca en uno de los pasillos de esa mansión, Satoru se armó de valor y tomó a Sirches del brazo y lo empujó contra la pared Satoru. Te dije que esto pasaría Lucifer, dijo con voz baja Sirches. Me confié, te soy sincero, pero nunca creí que sería capaz de matar a un Mahou, tono serio Satoru. ¿Acaso eres idiota? Si mato a dioses y facciones, ¿crees que no mataría a Matus? Sin duda, tu exceso de confianza te nubla el juicio, dijo molesto y en tono de voz bajo una Sirches. Él ahora tendrá todo el inframundo pisándole el culo Satoru. Escúchame bien y claramente Lucifer, si él llega a sobrepasar los límites, si por tus excesos de confianza le llega a pasar algo a mi familia, te juro, te juro, que dejaré este caso y no me importara lo que le pase a tu facción, ¿oíste Sirches? Sí, dijo con temor Satoru. Salgamos de aquí, tengo un cadáver que ver. Sirches quedó pensativo, sabía que, Satoru tenía una familia, y no le gustaría que le suceda nada, Sirches tomó su teléfono y puso un anuncio a los guardias para que lo publiquen Sirches. Misión de fase roja abierta, que inicia la búsqueda del asesino en serie conocido como el rey del terror, lo quiero vivo, quiero que todo el inframundo lo busque, y el que lo encuentre tendrá una recompensa económica sumamente fuerte. 2. En eso le llegó un mensaje que le dijo Simao-sama. Sirches. Jugaste con fuego o terror, ahora tendrás a todo el inframundo pisándote los talones, será mejor que te cuides la maldita espalda, porque eres ahora el criminal más buscado del mundo sobrenatural y no pararé hasta verte muerto. 4. Continuará. Capítulo 27. Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, Jesús se encontraba caminando guiado por el Espíritu Santo por el desierto Jesús agotado por el calor, por el hambre después de caminar cuarenta días y ayunar la misma cantidad, siguió su camino hasta que Satanás se le apareció en su camino. No este intentó tentarlo tres veces, pero Jesús se negó, y este siguió su camino, hasta la ciudad de Galilea. Con Inguild y Ave. Ambas estaban ideando planes, ¿y para qué? Bueno para encontrar a ese Inguild. Si yo fuera una asesina, ¿dónde me ocultaría? Ave. No sé. Inguild. No ayudas Ave. Ave. Pero no sé, yo no pienso como una asesina, tampoco como una psicopata, hay que ser una persona muy lista para ocultarse Inguild. En eso tienes razón amiga, pero donde sea que se oculte, él debe tener a Issei y a su familia con ellos Ave. Sea como sea lo encontraremos, y lo derrotaremos juntas, eso espero, dijo temerosa Inguild. Tranquila, juntas podremos y si las Gremory no quieren ayudarnos, entonces sin ayuda de nadie lo haremos Ave. Bueno yo tengo hambre, quiero una hamburguesa Ave. Presionando su cabeza de Inguild un Inguild. Ah vamos por tu puta hamburguesa Ave. Con Issei. Este estaba teniendo pesadillas, que le hacían recordar su pasado, su traición, su tortura y su locura Issei. Ah, despertando, solo fue una maldita pesadilla, ¿eh? Dijo viéndola ahora, son las 4 de la mañana Issei. Bajó y vio a Ghidorah en forma chibi viendo películas de terror Issei. ¿Y tú qué mierda haces aquí tan temprano y a la vez tarde? Ghidorah. Me quedé viendo un maratón de películas de terror, el problema es que, me dio insomnio y no puedo dejar tomar el café de este mundo Issei. ¿Y por qué tienes una fresada cubriendo de cabeza a pies? Ghidorah. Ah, porque vi una sombra oscura de extraña procedencia moviéndose en el sótano y los no dicen que si te pones una fresada que te cubra todo sobrevives un Issei. A ver déjame ver si entendí, son las 4 de la mañana y el dragón, que es la misma muerte, le tiene miedo a un puto fantasma Ghidorah. Sí, Issei. ¿Quieres que averigüe que si es un fantasma? Ghidorah. Sí, Issei. Bien dragón marica iré a ver Issei bajo al sótano y no vio nada más que una pequeña sombra que se movió rápido Issei. ¿De verdad será un fantasma? Issei se acercó y vio a una sombra extraña que parecía un espectro, Issei lo tomó del cuello y abrió su boca y le lanzó un rayo pulverizándolo Issei. Ghidorah tenías razón si era un puto fantasma jaja x de Ghidorah. Te lo dije imbécil de mierda, se escuchó a lo lejos Issei. Bien, como perdí el sueño, supongo que empezaré a ver mi siguiente ataque, aunque pensándolo bien Issei quedó pensativo, quería experimentar el miedo humano, así que he decidido inventar una técnica nueva Issei. Tal vez funcione, dijo en voz baja, no pierdo nada intentándolo y Issei empezó a trabajar, pero a lo lejos se veía a un hombre de figura extraña. ¿Quién diría que mataría a mis espectros? Así que aquí te ocultas rey del terror, jejeje que fácil, esa recompensa es mía. Con Rias y Akeno. Estas bueno, acababan de tener, bueno ya saben, entre ellas. Con Yasaka. Esta se encontraba viendo la luna, se encontraba en la habitación de su hija, que yacía completamente dormida Yasaka. Qué linda eres cuando duermes mi pequeña, si tu padre te viera, diría lo mismo que yo ella estaba loca, igual que su hija, la única que la mantenía cuerda era ella sueño de Kunou. En este sueño se podía ver a un Akeno de 16 años, que ya era toda una belleza como su madre, y había heredado todo de ella y que hacía pues, había un pequeño niño rubio con ojos miel de unos 4 años de edad Kunou soñaba lo que tanto quería, y para ella, esto iba a ser realidad, solo era cuestión de tiempo, la locura de la madre y la hija empeoraba con el tiempo, pero no era igual a la de una dragona peliblanca que si es capaz de matar a todo con tal de poseer a su hombre. Con Issei. Ya habían pasado 5 horas, eran las 9 de la mañana e Issei seguía en el sotano, estaba inventando una nueva técnica en eso baja Ghidorah que traía en su espalda el desayuno de Issei Ghidorah. Traje tu desayuno perro del mal, ¿en qué trabajas? Issei. Tones. Ghidorah. Tones. Issei. Para los preguntones. Ghidorah. Hijo de, ya en serio dime en qué trabajas Issei. ¿Recuerdas cuando vimos Batman Begins? Ghidorah. Sí. Issei. ¿Recuerdas que había un villano llamado Scarlet Crow que usaba gas tóxico para inducir miedo? Ghidorah. Sí, pero eso de qué sirve Issei. Escucha, estuve pensando y se me ocurrió que el apodo de rey del terror y de las pesadillas no se nos da si no inducimos temor a nuestras víctimas así que estoy creando una técnica basada en eso, la cual, en vez de infundir miedo, infundirá las peores pesadillas de la gente, y le dará un dolor de cabeza terrible que las volverá locas Ghidorah. Eres un tipo muy listo Issei. Así es, y bueno cuando lo lanzó, tendría forma de niebla con un poco de rayos que entrarán por la nariz de la víctima y con ese poder, dentro de la mente de la persona, jugaremos con la mente y haremos que se infunda su peor pesadilla, ¿qué opinas? Ghidorah. Me parece excelente, tus víctimas sufrirían más Issei. Así es, bueno seguiré trabajando Ghidorah. Bueno, te dejo, iré a mimir, me quede despierto toda la noche, sigue trabajando Issei. Descansa dormilón. Ghidorah cerró la puerta e Issei procedió a comer su desayuno hasta que escuchó una risa. Ja 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 ja. Issei. ¿Quién anda ahí? Ja 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 ja. Sabía que esto pasaría Issei. Muéstrate. Issei volteaba cada segundo hasta que vio la figura de una persona que creyó que había muerto, o bueno lo estaba Reinaré. Hola Issei-kun. Issei. ¿Reinaré? Dijo temeroso. Reinaré. Me extrañaste, ¿o no pequeñín Issei? Tú, tú estabas muerta Reinaré. Eso parece, pero estoy aquí, mírate, sabía que esto pasaría, sabía que sufrías Issei. Tú, tú fuiste la causante de mis males Reinaré. Yo. Fuiste tú, todo el tiempo fuiste tú, dijo paseándose alrededor de Issei Reinaré. Si yo te maté, pero tú dejaste que la gremor y te reencarnase Issei. Si tú no me hubieras matado nunca la hubiera conocido maldita perra Reinaré. Sabía que estarías condenado a sufrir, bueno, qué alegría me da eso, y más saber que, tus lindos padres están muertos, qué pena me das desgraciado Issei. Perra de mierda. Issei intentó golpearla pero no podía Reinaré. No puedes hacerme nada idiota insignificante, soy parte de tus ilusiones, y te voy a torturar el resto de tu miserable vida Issei. Cállate, dijo formándose lágrimas Reinaré. Ay pobrecito el niño quiere llorar, qué pena me das pobre diablo Issei. Issei estaba perdiendo la paciencia pero llegó a su límite y quiso usar su técnica que había inventado y la miró fijamente Reinaré. Qué te pasa, sea lo que intentes tramar no podrás, soy una ilusión tuya jajajaja Issei. ¿Quieres ver mi máscara? Dijo mostrando su máscara Reinaré. ¿Qué? Issei. También quiero mostrarte mi experimento Issei. Se pasó su máscara de asesino y la siguió viendo fijamente Reinaré. Tú sí que estás loco Issei. Sí, nunca voy a cambiar Issei. Reinaré rápidamente lanzó su nueva técnica desde la palma de su mano, uno clase de neblina con pequeños relámpagos se introdujo en la nariz de Reinaré ahogándola por un momento Reinaré. ¿Ahí qué era eso? De la nada su cabeza le estallaba y empezó a ver negro Reinaré. Ah. Ella daba gritos de terror hasta que su dolor paró y veía todo el sótano pero no veía a Issei Reinaré. ¿Dónde estás bastardo infeliz? Estaba volteaba pero no había nada hasta que vio a Los Ángeles Reinaré. ¿Qué? Ángel. Tú Reinaré serás desterrada del cielo por tus pecados Reinaré. ¿Qué está pasando? Reinaré 2. No, no por favor no me destierren Reinaré. Espera espera. Ángel. Largate de las tierras de mi señor esta fue expulsada del cielo y Reinaré se asustó ya que esto le pasó hace mucho tiempo Reinaré. ¿Por qué recuerdo esto? Después, se encontraba en otro lugar, donde la gente la golpeaba y humillaba a Ángel caído. Jeje, ¿a dónde vas dulzura Ángel caído 2? Si aún no acabamos contigo Reinaré 2. No me hagan daño por favor, dijo con lágrimas, PSDT. Reinaré 2 es la Reinaré de las pesadillas de la verdadera, es la que se muestra en sus recuerdos tormentosos, Ángel caído 3. A ella chicos Reinaré. No no ese recuerdo no, no ese no Reinaré 2. Reinaré estaba recordando la vez que abusaron de ella y gritaba como nunca y todo se oscureció y veía una figura imponente sufre, sufre las consecuencias de tus actos, dijo la voz distorsionada y gruesa esta. Se dividió en 10 y le decían lo mismo a Reinaré, Reinaré. No ya no, paren por favor, ayuda. Pero en el mundo original, se podía ver a Reinaré gritando ya un Ise y sonriente Ise. Mi experimento funcionó, acabemos con su sufrimiento. Este terminó la técnica y Reinaré despertó llorando Reinaré. Fue una pesadilla. Pero Ise la tomó del cuello Ise. Si porque yo soy el rey de las pesadillas, y esto muestra que aunque tú seas una ilusión te afectará en lo más mínimo Reinaré. Por favor, por favor, no lo vuelvas a hacer, no quiero ver eso Ise. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de tus pecados? ¿Tienes miedo de recordar lo estúpida y perra que eras Reinaré? Perdóname, por favor, perdóname, pero no lo vuelvas a hacer Ise. Déjame preguntarte algo Yuma, Chan. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a Dios? ¿Me tienes miedo a mí? Un Reinaré estaba llorando. Ise. Yo no perdono muertos, y tú estás muerta, pero tu alma quiere torturarme, tratando de engañarme que eres una ilusión, pero ya no más Reinaré. No por favor. Ise. Geodevei e Ise abrió su boca y le lanzó un potente rayo que extinguió por completo el alma de Reinaré, que gritó por no desaparecer completamente. Guidora bajó rápidamente donde Ise y ya que escuchó los gritos Guidora. ¿Qué pasó Ise y Ise y tenemos trabajo que hacer Guidora? Es hora de mandar mensajes a la facción hindú, es hora de que vean el precio del pecado. La muerte. El pecado siempre trae consecuencia, y son irremediables, como el pecado mortal. A fin de capítulo. Capítulo 28 Evangelio de Marcos En aquel tiempo, Jesús de Nazaret, llegó al mar de Galilea, allí encontró a un hombre, un pescador, llamado Simón, Jesús le dijo que lo llevara a pescar, este se negó y le dijo que no había peces, Jesús volvió a insistir y Simón no le quedó más que aceptar y llamó a su hermano Andrés, ambos fueron lo más lejos de ahí a pescar. Jesús puso su mano en las aguas del mar y cientos de peces salieron los dos hermanos emocionados, sacaron todo lo que pudieron hasta que Simón habló Simón. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Jesús. No temas, porque a partir de ahora, dejaré un pescador de hombre Simón. ¿Y qué haremos? Jesús. Cambiar el mundo. Y así fue, como Jesús conoció a su primer discípulo, su mano derecha, a Simón, o mejor conocido como Pedro. Casa de Issei. Ubicación. Yací aquí, dormido, el amo de las pesadillas, mientras dormido, pensaba cómo hacer para destruir a la facción hinduista Issei. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Guidora. ¿Sigues pensando, qué hacer para destruir a la facción hinduista? Issei. Sí, no se me ocurre nada, Guidora. MMMMM ya veo. Issei. Una pregunta Guidora. Guidora. Dime Issei. Issei. ¿Por qué terminaste encerrado en Tartaro? ¿Cómo llegaste ahí? Guidora. Te lo diré otro día, Issei. Me mata la curiosidad. Guidora. Créeme Issei, no es momento para que lo sepas, no por ahora Issei. ¿Cuándo me dirás la historia de tus orígenes? Guidora. ¿Cuándo estés listo? Issei. ¿Para qué? Guidora. Para saber lo que hay más allá de la realidad, Issei. Wow, nuestro querido dragón se volvió filosófico, Guidora. ¿Qué esperabas? Que los documentales de filosofía griega se ven solos. Issei. Ja ja ja, parece que cada vez tomas más características humanas Guidora. Al parecer sí, bueno idiota, me iré a mimir, y si tienes hambre hay lasaña en el horno Issei. ¿Cómo mierda aprendiste a cocinar? Issei seguía pensando, hasta que se acordó de algo Issei. Ahora que me acuerdo, a los hinduistas les gustan las fiestas y los colores, bueno, ya sé qué voy a hacer. Con Kiba Yuto. Bueno, nunca les conté qué pasaba con este rubio oxigenado, bueno, desde la traición, hasta el surgimiento de la verdad, todo, absolutamente todo, lo vio diferente, se sentía culpable Kiba. Y Issei, no sabes cómo me arrepiento del pecado que cometí, ahora me doy cuenta, que los pecados no pueden ser borrados, lo que hizo, lo que te hizo en tártaro no tiene nombre. Así es, el espadachín de Rías Gremory, se torturaba a sí mismo, con la idea de que Issei, su mejor amigo lo pueda perdonar, cosa que nunca podrá pasar Kiba. Espero te encuentres bien Issei, juro que encontraré al bastardo que te tiene encerrado, y lo haré sufrir, lo juro, lo juro por mi ama, por mis amigos muertos, si para expiar mi pecado tengo que matar a los seres más peligrosos del inframundo, lo haré, para que vuelvas a ser feliz como antes. Kiba imaginaba, que Issei podría ser feliz como era antes, sin saber que solo hay un ser, un solo ser, peligroso y ese es su mismo amigo, que ahora es el criminal más buscado por las facciones, el hombre que puso en jaque a todo el mundo sobrenatural con un poco de explosivos y asesinatos. Con Brahma, este junto con Vishnu y Shiva, estaban organizando la fiesta más colorida y llamativa posible se acercaba el dual y tenían mucho que planear Brahma. Ah que cansado es planear Shiva. Ni que lo digas, el valí tiene que salir perfecto Vishnu. Dime algo que no nos haya salido perfecto Shiva. Solo sé que tiene que ser más grande como la última vez Brahma. Tienes razón, nuestros ciudadanos de nuestra facción participarán y tienen que ver porque somos dioses Vishnu. Le dije a los demás que apresuran el paso Shiva. Oye Brahma. Brahma. Dime Shiva. Shiva. ¿Crees que ese psicopata, si sabes a quien me refiero, sea tan demente de venir a arruinar nuestra festividad? Brahma. Lo dudo. Ese maldito tiene su época de los diez más buscados. Si él apareciera por aquí, lo matarían Vishnu. Espero tengas razón. En fin si se aparece, lo mataremos rápidamente. Por algo somos una de las facciones más poderosas. Lo mismo dijeron las demás facciones caídas. Y eso siempre tiene una consecuencia. Oyeron la palabra Karma. Bueno, el karma de las acciones malas tiene un revés. Y en este caso, ese revés, es muy violento, y tiene sed de venganza. Con Inkville y Abe. Ambas estaban como detectives buscando pistas sobre el paradero del amor de su vida Inkville. Maldita sea, no encontramos nada a Abe. Tranquila Inkville, Chan. No ganas nada enfadándote Inkville. Tienes razón Abe, Chan. Es que me preocupa que algo le pueda pasar a Issei, San Abe. A mi igual, no sé qué haría si Issei-san estuviera muerto, pero tengo algo que estás perdiendo. Tengo fe Inkville. Me hablas de fe ahora. Abe. Claro, no pierdas la fe, lo encontraremos ya lo verás, y después que lo encontremos y le demos un par de cachetadas por asustarnos, estaremos juntos de nuevo Inkville. Eres una gran amiga, la mejor Abe. Jejeje, no perdamos tiempo, sigamos con lo nuestro, por Issei, San Ingrid. Por Issei, San. No hay nada más bonito, que el amor puro y sincero de estas dos chicas hacia el amor de su vida, pero como dije y lo repito siempre, no todos los finales son felices, e incluso el castigador del pecado es pecador, y eso siempre se paga, ya que es un ciclo sin principio ni fin. Con el mail de Karninstein. Este pandero vampireza, yacía despierta viendo la luna, lamiéndose los labios pensando en una sola persona, y se dio el mail de. Issei, Sama, quisiera que estuviera a mi lado, dijo viendo sin ningún todo de vida en sus ojos hacia la luna, pero, ella tenía sangre en su boca y porque, bueno, nadie puede controlar los instintos de un vampiro, y esta estaba bebiendo la sangre de una chica muerta, que ella había asesinado por haber dicho que era una admiradora del opa y dragón 8 el mail de. Esta sangre, es la más horrible que he probado, no como la de Mise y su sangre es la más dulce y deliciosa, ya quiero poseerlo, hacer lo mío, jejejejeje, por usted soy capaz de matar a toda mujer que quiera, porque soy suya, si lo soy, nuestros hijos serían hermosos, espere y vea, tendremos una hermosa descendencia, yo lo rescataré. Esta vampireza ya no tenía cordura, al igual que todas, un pecador no puede quejarse de pecados, porque al igual que el resto es pecador, y siempre tiene castigo, bueno o malo, pero en este caso es la segunda opción. FACCIÓN HINDUISTA HORA 10 PM Había una enorme multitud de personas en una plaza, había color y alegría por todos lados, familias paseando con sus hijos, enamorados, toda clase de personas comían, bebían, bailaban, era el dualí, y había que celebrarlo, pero nos ubicamos especialmente en un coliseo, enorme lleno de gente. La gente gritaba de emoción y con ferocidad, hasta que salieron los dioses la gente gritó mucho más, se escuchaba la devoción, incluso rezaban Brahma. Gracias, muchas gracias, como verán, toda esta semana celebraremos el dualí, una festividad religiosa, por eso quisiera decir unas palabras. A lo lejos en un callejón oscuro, se podía ver a nuestro protagonista dando una sonrisa a Brahma. Como sabrán, hemos perdido a buenos amigos debido a una amenaza escalofriante, pero eso no es impedimento para celebrar nuestro prota, seguía sonriendo y tenía un control remoto en sus manos Vishnu. Pasamos tiempos oscuros, pero debemos dejarlo atrás. RT. Los tiempos oscuros nunca se dejan atrás. Shiva. Sabemos, que pasamos momentos críticos, pero ahora olvidemos no de ellos, es tiempo de seguir adelante Brahma. Sin más preámbulos, declaró el dualí inaugurado la multitud, se emocionaba y los fuegos artificiales salían, en el coliseo cientos de artistas salieron a bailar y usaban miles de colores, que adornaban el coliseo. RT. Les gusta bailar. Los dioses hinduistas sonreían, pero había un invitado, Buda, que estaba callado, pero sonreía, pero él presentía algo. RT. Pues que comienzo la fiesta. Y se ya había presionado el botón del control remoto y bueno, ya saben cómo es un pilomaníaco. Edificios, casas, calles, y vecindarios, habían volado por los aires, y una parte del coliseo había volado con las personas. El fuego se había alzado asustando a todos que salían despavoridos y los dioses alarmados incluyendo al mismo Buda, veía que algo salía desde el fuego, con una máscara y unos ojos amarillos este tenía un micrófono y empezó a hablar RT. Buenas noches, damas y caballeros, soy, el entretenimiento. Los dioses y Buda habían reconocido al hombre que tenían al frente Brahma. ¿Tú, qué estás haciendo aquí RT? Disfrutando de la fiesta. Vishnu. Eres un miserable, te das cuenta de lo que acabas de hacer RT. CC. Shiva. Maldito humano. RT. Wow, cálmate Shiva, dono, que aún hay más de dónde salió eso Ganesa. Hijo de perra, mataste a cientos de inocentes RT. ¿Y eso me importa? Anuman. Eres un maldito enfermo. RT. Sí, obviamente, bueno, la verdad solo quería dar un mensaje, pero viendo a todos los dioses de su maldita facción aquí, no me pude aguantar las ganas Lakshmi. Bastardo, pagarás por eso RT. Silencio perra, como iba diciendo, soy el entretenimiento, y como estamos en un coliseo, porque mejor no entretenemos al público. Todos los dioses saltaron a la arena, y se pararon imponentemente viendo a Iseize y solo sonrió. RT. Ah, no saben cómo extrañaba volver a la acción, sacando sus cuchillas encadenadas haciéndolas girar. Brahma. No saldrás de aquí vivo un RT. Bueno, ¿quién será el primero, que comience el dualí? Continuará. Capítulo 29. Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, el Hijo de Dios, había amasado una multitud de seguidores, pero él, había elegido a doce discípulos, cuyos nombres serán, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Judás Tadeo, Natanael I, y sobre todo, aquel, aquel que lo traicionó Judás Iscariote. En la facción hinduista. En aquel coliseo se podía ver a todos los dioses hinduistas, a un lado yacía Buda, que solo observaba, cada dios tenía rodeado a Ise y que estaba serio RT. Ja, esto se pondrá bueno y tal vez algo violento, dijo haciendo girar sus cadenas Brahma. Tal vez hayas matado a otros dioses, pero eso no significa que todos seamos iguales de débiles RT. No minimizó a ninguno, todos son fuertes, pero cuando pelean contra mí, todos se vuelven. Maricas 3 Shiva. ¿Y qué te hace pensar que nos vencerás un RT? No sé, digo, ustedes son una facción muy poderosa, carecen de una gran sabiduría, pero, ¿será lo mismo en las batallas? Vishnu. ¿Nos quieres provocar acaso? RT. No no no, al contrario, les doy crédito, por ser una de las facciones más fuertes a las que me voy a enfrentar, pero lastimosamente, uno de todos nosotros va a tener que morir, y ese no voy a ser yo Shiva. Con solo chasquear los dedos te desaparecería gusano RT. Yo con un simple cuchillo te haría llorar gusano, dime, ¿cuántos brazos quieres perder? Shiva. Insolente humano. Shiva se había lanzado, había saltado 4 metros y cayó en picada haciendo un gran cráter Shiva. Vas a morir, yo seré el que te matara y llevara tu cabeza a las demás facciones existentes RT. Uyuyuy que malote, ja, bueno, hagamos lo más divertido Lakshmi. ¿Qué quieres? Ganesa. ¿Quieres que te humillemos? RT. Ja, ¿sabes? Se me ocurrió algo, todos ustedes contra mi solo tres Anuman. Ja ja ja, perdiste la cabeza RT. Desde hace casi dos años pequeñín, Vengan, matará a cada uno, que esperan todos los dioses hinduistas. Se abalanzaron contra Issei excepto Buda, que estaba inédito Issei y saltó con sus cadenas, y las hizo girar en el aire y como si se tratara de Guarrueda, empezó a girar violentamente en el suelo haciendo grandes daños al suelo Brahma. Te mataremos perro infeliz. RT. No si lo hago yo. Primero Issei lanzó sus cadenas a las paredes del coliseo y al incrustarse éste las hizo sacudir para romper enormes trozos de concreto que lanzó a Vishnu y a Ganesa dejándolos aturdidos. Kali. Maldito mortal, Dharma activate. Todos los dioses activaron su sello de Dharma que apareció en sus cuerpos pensamiento de Issei. Ja, esperaba que hicieran esto, será mejor que termine esto rápido, si Gidora despierta, me matará por no hacer que mire la acción, ya que al diablo fuera del pensamiento. LAKSHMI. Con estos sellos, jamás podrás vencer no, humano inútil RT. A mi mi vida, si supieras cuantos me dijeron así, ¿quieres que te acompañe a contar sus cadáveres? LAKSHMI. Perro miserable. Dharma, lanza sagrada la diosa LAKSHMI había activado una lanza LAKSHMI. Si te rindes, te dejaré vivir RT. Yo no me rindo mujer, nunca lo he hecho LAKSHMI. Muere entonces, baile de los cuatro vientos. Cuatro ráfagas de aire salieron disparadas a Issei, éste se movía violentamente por las estradas del coliseo y al frente de él apareció Ganesa Ganesa. ¿Vas a algún lado? RT. Hola elefantito, ¿cómo estás? Pudrete Unisey había puesto rayos en sus puños y lo golpeó incrustándolo en la pared violentamente a Numan. Dharma, golpe sagrado. Un fuerte golpe había sacado a volar a Issei, atravesando siete muros del coliseo RT. Auches o si dolió, dijo levantándose RT. Bien, vamos a usar técnicas, usemos técnicas, y Raka Eli, posmorte Unisey había invocado miles de rayos de color rojo sangre y con su mano movía la dirección en que caían, Shiva para protegerse, tomó un enorme pedazo de concreto y lo puso en su cabeza pero Issei apareció y con una embestida le rompió el concreto en la cabeza a Vishnu. Dharma, su Darsan Chakra. Un anillo había aparecido en la mano de Vishnu, un anillo muy pequeño pero completamente letal Vishnu. Chakra, Anahata. Vishnu lanzó un golpe hacia el corazón de Issei RT. Agwag, maldita sea. Vishnu. Este anillo, me permite manejar el chakra que yo desee. Estás acabado, si yo golpeo y digo cualquiera de los siete puntos de chakra de tu cuerpo, morirás, y ahora debilite tu corazón RT. ¿Crees que esa porquería me va a matar? Dijo tosiendo sangre, mierda si eso me golpea de nuevo, mis arterias y venas colapsaran, debo quitárselo, pensó Issei RT. Bien, bien, usemos armas, garras de Hades. Después las garras de Hades habían aparecido los demás dioses se habían puesto en pose de pelea pero Vishnu habló Vishnu. Yo me encargo, mi anillo es muy poderoso, lo mataré tenganlo por seguro Vishnu. Bien, armas. RT. Justo lo que quería. Issei con las cadenas de las garras las lanzaba para atrapar o hacer daño a Vishnu, pero este se movía a velocidades sobrehumanas Vishnu. Chakra, manipura. Este había clavado un golpe en el estómago y órganos del abdomen de Issei RT. Mierda, Vishnu. No me derrotarás a mí, perdedor RT. Ese anillo, seguro le permite ver mis órganos internos y los flujos de mi energía o chakra como lo llama él. Bien, si no voy a arrebatarle el alma, le cortaré los dedos, pensó Issei RT. Nada mal, tienes mi respeto Vishnu, un arma frágil pero letal, veamos, garras de Hades, espectros del inframundo Issei había invocado dos enormes espectros morados que se lanzaron hacia Vishnu, este los líquido rápido, pero Issei había trepado con las garras hacia un muro del coliseo y se lanzó desde ahí, incrustando una de ellas en las costillas de Vishnu, y al jalarla, despedazó un pedazo de su carne Vishnu. Ah, hijo de perra, chakra, Sasrara Vishnu dirigía un golpe al cráneo de Issei, pero este usando sus reflejos los esquivos y volvió a trepar, pero esta vez, con ambas garras, se las incrustó en el torax RT. Vamos a dar vueltas. Issei daba vueltas con las garras, sujetando violentamente las cadenas y los dioses tuvieron que agacharse para no salir lastimados RT. Issei, esto te va a doler, garras de Hades, interfector el rey Issei había combinado ambos ataques en las garras que dieron de lleno a Vishnu que gritaba de dolor e Issei lo embistió con una fuerza tremenda al suelo que hizo retumbar el coliseo y la facción entera una enorme cortina de humo se había mostrado y los dioses no podían ver Vishnu herido vio a Issei y quería usar una técnica más Vishnu. Chakra, Vishudag, Issei le lanzó las garras de Hades, las incrustó en sus brazos y puso su pie en la espalda RT. Veamos como te limpias el culo después de esto, ahí se hizo presión en su espalda y con las garras le arrancó ambos brazos Vishnu. Ag, ah, la sangre corría en el suelo Issei, viendo el brazo amputado con el anillo, lo sacó y se lo puso en sus dedos RT. Yo te mostraré como usar estos ataques de verdad, Anahata el anillo brillo y el golpe fue directo al pecho de Vishnu y le atravesó el pecho a Issei y le arrancó el corazón cuando el humo se disipó, los dioses, en especial Brahma y Shiva, vieron inéditos como Issei tenía en sus manos el corazón de Vishnu RT. Descansa en paz, dijo dándole un fuerte golpe en la cabeza, haciendo reventar como un globo dioses. Vishnu, RT. Bien saquémosle el jugo a este bello anillo, Dharma, Vishudaganesa. Vas a morir, Brahma. Matémoslo. Los dioses se habían abalanzado contra Issei, ahora con el anillo, era capaz de dominar el Dharma y una técnica más. El Karma RT. Vengan Nami miserables, Vishuda como si se tratase de un torneo, los dioses e Issei peleaban como profesionales, se movían más rápido que una estrella fugaz Issei violentamente, golpeó en la garganta a la diosa Kali y con su mano atrapó la cabeza de Ganesa y lo incrustó contra un muro Issei tenía el diablo encima, sus ojos amarillos, tenían forma de reptil, Brahma. Dharma, castigo oculto. RT. Dharma, Ajna. Ambos golpes formaron una enorme explosión, pero Shiva embistió a Issei con sus brazos, ambos se tomaron, ambos se veían con una mirada asesina y Shiva con sus otros dos brazos tomó a Issei y lo lanzó lejos y chasqueó los dedos, una explosión mayor había aparecido. Shiva. Ja, sabía que lo iba a matar, por algo puedo destruir y crear lo que sea pero del fuego salió Issei. RT. Y por algo yo puedo matar a quien sea, Dharma, Muradara a un golpe salió directo a la columna de Shiva que no pudo pararse debido al dolor Shiva. Ah. Ganesa. Suficiente, Dharma, Mahabharata RT. Ya me tienes harto maldito paquidermo, te mandaré al más allá. Karma Issei con la técnica del karma, se movió a una velocidad mayor a la de cualquier dios, y con su mano la colocó en su pecho y movió su mano colocando siete puntos, siete sellos distintos que paralizaron a Ganesa Ganesa. ¿Qué me hiciste desgraciado? RT. Nada elefantito, solo te pienso matar, Karma Mortem Ray Ganesa empezó a brillar, y explotó por los aires, su cabeza quedó en la mano de Issei y este se burlaba RT. Tal parece que el paquidermo no volverá al circo nunca más Lakshmi. ¿Mató a Ganesa? Dijo inédita Kali. Maldito bastardo infeliz. Saraswati. Chicas, matémoslo juntas. Las otras dos diosas, habían asentido a Issei y solo sonrió psicopatamente RT. Bien bien, se vienen tres más a mi larga lista las tres. Dharma, vórtice divino RT. Karma, reflejo de acciones las diosas habían lanzado un enorme vórtice, pero la técnica de Issei había hecho que el ataque regrese a ellas causándoles mucho daño Lakshmi. Humano malnacido, te voy a mat, Issei apareció y puso su mano en su cara RT. Ya me tienes harto maldita perra, te voy a hacer sufrir mucho, Dharma, Chakra. Ajna Issei golpeó violentamente la cabeza de Lakshmi y su puño atravesó su cabeza e Issei arrancó su cerebro y lo lanzó junto con el cadáver de ésta. Las diosas estaban aterradas, la sangre salpicó en la cabeza de Issei y éste miró a las diosas que no se movían Saraswati. Ah, aléjate monstruo. Kali. No te acerques, aléjate el miedo las había invadido, el llanto las había debilitado, el pecado. Las había sentenciado RT. Se les van a unir, perras de mierda, karma, flujo de insurresión, han visto de R. Estranje como hacen esos circulitos con las manos, alerta de spoiler, Issei había invocado cuatro tentáculos que atravesaron el pecho de ambas diosas y absorbieron su energía vital, dejando las más secas de que una pasa y cayendo muertas al suelo Brahma, Shiva, Anuman y Buda que yacía inerte, veían esto con ira menos Buda Brahma. Vas a pagar por lo que has hecho, dijo con lágrimas Shiva. Te voy a mandar al maldito Tartaro RT. Yo vengo de ahí, son mis dominios ahora, pero tranquilos, les dejaré vivir la tortura que yo he vivido. Anuman había aparecido en la espalda de Issei y lo iba a atacar pero Issei rápidamente lo tomó del cuello RT. Atacar por la espalda es de cobardes, Anuman, pero tranquilo, eres un maldito estorbo, Dharma. Visuda Issei le había arrancado la garganta y la sangre salpicó a su máscara, y cayó el cuerpo del difunto Anuman RT. Ahora sí, se viene el plato fuerte que quiero devorar hijos de puta. El anillo de Vishnu que ahora partencia a Issei, se tornó de color negro con franjas rojas RT. Ahora este anillo esté manchado con mi sangre, ahora nadie me lo podrá quitar, solo yo puedo Shiva. Dejaré sufrir insignificante Brahma. Nosotros te mataremos. RT. Pues que esperan, vengan a mí los dos últimos dioses se habían lanzado hacia él, rompiendo una gran parte del coliseo que estaba hecho mierda. Ambos golpeaban a la cara de Issei, pero éste se protegía, ambos no dejaban salir a Issei, y éste ya completamente furioso hizo lo siguiente RT. Muéranse, dijo con ira, lanzando rayos de color azul desde sus ojos que dieron de lleno a ambos dioses Brahma, Dharma, Shiva, Dharma, Tempestades de India. Un enorme ataque hizo volar el coliseo entero, derrumbándose y destruyendo la mitad de la facción. Ambos dioses pensaron que habían matado a Issei, pero éste salió, con su traje semi destrozado y una parte de su máscara rota que solo dejaba ver una parte de su ojo amarillo RT. Hijos de puta, es el segundo traje que destruyó. Bueno, ahora los destruiré a ustedes Issei, se arrancó la parte superior de de su traje mostrando su cuerpo, lleno de cicatrices y su abdomen bien formado RT. Ok, mi turno, karma aia, mortem ray infernus morte Issei de su mano invocó un enorme relámpago de color negro y lo lanzó hacia Brahma que lo debilitó mucho y quedó viendo a Shiva RT. Su morirás primero, mora azul Shiva. Te desapareceré, y te mataré, me encargaré que llores lágrimas de sangre, te voy a matar Shiva se lanzó hacia Issei y él hacia Shiva y cuando chocaron una enorme explosión había surgido los golpes resonaban en toda la extinta ciudad de la facción hinduista ya no había ninguna persona viva. Eisei embestía a Shiva contra todas las casas y edificios que veían y lo golpeaba la cara RT. ¿Crees que puedes insultarme después de lo que me has hecho? Dijo golpeando ferozmente su cara pero Shiva con sus cuatro brazos tomó a Issei de la cara y lo lanzó lejos y lo embistió a una casa que explotó rápidamente Shiva. Nunca debiste haber nacido, dijo sangrando, te reventaré los sesos. Shiva tomó la cabeza de Issei y con sus cuatro brazos lo levantó y hacía presión RT. Ah, gritó Issei volviendo a lanzar rayos desde sus ojos que cortaron dos manos de Shiva Shiva. Perro mal nacido, Muerte una Shiva con sus dos últimas manos golpeó a Issei mandándolo a volar contra un edificio que derribó gracias a su impacto así quedó la facción hinduista. Issei se levantó ya un poco cansado y decidido a acabar con Shiva de una vez por todas RT. Shiva, vas a morir Shiva. No si te mato primero rey del terror Shiva. Dharma, castigo de dioses RT. Karma, manipura. Ambos se lanzaron a una rapidez inhumana. Shiva estaba a punto de matar a Issei pero este se agachó y atravesó su estómago Shiva. Puagag, vomitando sangre Issei ya con unos ojos que incluso salían sangre, lo vio con rabia e ir a RT. Te dije que te iba a matar, dijo este sacando su brazo del estómago de Shiva arrancándole una gran parte de sus intestinos. Shiva cayó arrodillado al suelo, este veía sus intestinos afuera de su cuerpo y veía a Issei RT. ¿Quieres ver quién soy yo? ¿Quieres ver por qué te hago sufrir? Pues mírame, mira a tu verdugo Issei se sacó la máscara y la lanzó al suelo pisando la Shiva que du inédito, reconoció ese rostro, reconoció la cicatriz en la boca de Issei Shiva. Y, Issei, San, eres tú. Dijo con la boca completamente ensangrentada Issei. Bingo. Shiva. Tú, tú no puedes ser este monstruo Issei. Yo no era un monstruo, ustedes me volvieron un monstruo, pero ahora, los voy a cazar, porque yo soy el cazador y ustedes la maldita presa Issei tomó su cabeza y le torció el cuello matando al poderoso Shiva Brahma, cansado y herido había llegado al lugar y cuando volteó vio la cara del hombre que los ayudó siempre Brahma. Tú, tú, no, tú no Issei. Ello, Brahma. Brahma. ¿Por qué hiciste todo esto? Dijo inédito Issei. ¿Por qué? Porque mataron a mis padres Brahma. Mataste a cientos de inocentes Issei. Ninguno era inocente Brahma, todos se burlaron de mí mientras sangraba, mientras me humillaban, por eso todos morirán Brahma. Issei, tú no eres así, ¿quién te hizo todo esto Issei? Ustedes, y tengo a uno de los responsables al frente de mi Brahma. ¿Me vas a matar acaso Issei? No, solo te voy a quitar la vida Issei usó su nueva técnica y le lanzó el gas que había inventado Brahma ahora estaba en una pesadilla, viendo como las almas muertas de su facción lo torturaban Issei. Sufre, sufre las malditas consecuencias Brahma. Basta, bastará. Issei. Muerte, infernus pos morte Issei había lanzado su poderoso ataque, que había destruido por completo al máximo dios hinduista, pero cuando pensó que se acabó, este vio a Buda. Buda, Issei, Issei, Buda, Buda, me alegra verte muchacho, Issei, a mí no pecador, Buda, no te voy a juzgar, yo tampoco creí en ti cuando te traicionamos Issei. ¿Admites tu pecado? Dijo serio pero con un tono relajado, mientras su sangre escurría por su cabeza y su cabello se alzaba por el viento Buda. No merezco tu perdón Issei, dijo arrodillándose Issei. ¿Y por qué te arrodillas entonces? Buda. Para aceptar mi destino, pero quiero que antes de que me mates, me prometas algo Issei. ¿Qué cosa? Buda. Que cuando cumplas tu destino, vivirás una vida feliz, lejos del sufrimiento y el dolor Issei. Yo decidiré eso. Buda. Toma, dándole algo en su mano Issei. ¿Un collar? Buda. Úsalo, tal vez lo veas inútil, pero tómalo como forma de respeto de un hombre hacia su rey Issei. Te mataré rápido Buda, te lo has ganado, estás expiando tus pecados, tomaré tu consejo, te prometo que después de que acabe mi venganza, intentaré vivir una vida nueva y feliz Buda. Gracias, Issei, Chan, dijo llorando Issei sacó su pistola y le dijo a Buda Issei. Unas últimas palabras, dijo con una pequeña sonrisa que no se notaba Buda. Sé feliz pequeño. Issei. Lo seré Buda, Sama, lo seré. Un sonido de disparo había sonado fuertemente, y Buda, con un disparo en su cabeza, caía muerto, pero con una sonrisa Issei. Aceptaste tu error, por eso tus pecados te son perdonados, con el tiempo espero perdonarte y si reencarnas, espero que sea como una buena persona, hasta pronto Buda, Sama Issei caía arrodillando herido, pero luego oyó una voz Guidora. Issei hijo de puta. Issei. M-I-E-R-D-A, dijo asustado Guidora. ¿Cómo se te ocurre empezar la acción sin M-I-E? Issei. ¿Para qué te duermes, dragón dormilón un Guidora? Sea G-A-S-T-E-I-S-E-I. Bueno, fue un placer conocer este mundo Guidora. Te voy a matar maldito, te voy a matar. Issei solo sonreía, después de tiempo, sonreía alegremente, ahora tenía un millar de explicaciones que dar a su hermano, pero eso será en otro momento. Pero a lo lejos, una chica, que controla espectros, veía con binoculares la escena y lo que vio la dejó inédita. Vaya, así que el rey del terror es el ex emperador rojo, esta información vale millones, pero no diré nada, porque esa recompensa lo vale, jejejeje, veamos si podrás conmigo, rey del terror. Continuará. Capítulo 30. Las Bienaventuranzas. En aquel tiempo, Jesús de Nazaret se encontraba predicando junto con sus discípulos y empezó a decir, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Cada una de estas enseñanzas nos dan a entender sobre la virtud del humano, y de cambiar, para poder entrar al reino de Dios. Casa de Issei. 10 PM. Después de haber destruido la facción hinduista y un par de horas de regaños de Gidora, Issei había vuelto a casa, completamente hecho mierda, tenía dolores musculares, quemaduras, y más dolores musculares Issei. Ohau, bostezando, que día de mierda, ay carajo, dijo sentándose en el sofá Gidora. Eso te pasa por no llevarme, haciendo puchero Issei. No jodas, ya te expliqué por qué no te levante Gidora. Te debería matar. Issei. Pues si lo vas a hacer hazlo, estoy muerto, no mejor sabes qué, me iré a bañar. 30 minutos después. Issei ya estaba bañado, y se estaba secando el cabello Issei. ¿Quién diría que este puto anillo de mierda, puede hacerme localizar y dañar puntos de chakra y sobre todo, ser capaz de controlar el Dharma y el Karma Gidora? Ay no sé, solo sé que tú, cada facción que matas, te robas un artefacto para ser más poderoso, como si de un recuerdo se tratase Issei. ¿Cuándo he hecho eso? Gidora quedó viendo las garras de ADC Issei igual Issei. Bueno, tal vez sí, pero mira el lado bueno, tengo otro para Gidora. Si me contaste que lanzas rayos por los ojos, ¿quién eres Superman? Issei. No sé, cuando tengo ira lo libero, bueno, me duele más el cuerpo porque combine Dharma y mis poderes, ahora solo quiero dormir y nada más Gidora. Descansa si gustas. Issei. Si eso Jare descansa Gido pero en eso, afuera de la casa se oyó un ruido Issei. ¿Qué fue eso? Gidora. Siento varias presencias, pero no de seres sobrenaturales Issei. Gidora, regrese al espacio mental Gidora. Si hermano. Gidora regresó al cuerpo de Issei y este bajó solo con sus pantalones puestos y se amarró su cabello y bajó abajo Issei. ¿Quién anda ahí? Esto es propiedad privada Issei no recibía respuesta, pero sacó su katana y tomó un pedazo de tela para cubrirse su boca Issei. Lo repetiré una vez más, ¿quién mierda está ahí? En eso varias sombras salieron de la casa Issei y los siguió Issei. Ey vuelvan aquí hijos de perra Issei, corrió sobrehumanamente y perseguía a las sombras que estaban en su casa, hasta que entró a un almacén abandonado Gidora. Esto no me gusta Issei y Issei. A mí tampoco, visión nocturna Issei empezó a ver el almacén, hasta que unos espectros que tomaron forma humana y eran de color negro Issei. Pero qué mierda. Los espectros se abalanzaron hacia Issei, este los estaba matando a puños, rompiéndoles el cuello y atravesándolos hasta que desenvainó su katana oscura y empezó a matarlos más rápido. Gidora. Eran iguales como el espectro que entró ese día a la casa Issei. Si ya me di cuenta, pero alguien debe controlarlo, ¿pero quién? Vaya vaya vaya. Issei volteó rápidamente y estaba alerta porque oyó una voz. Pero miren a quién tenemos aquí. Parece que mataste a mis espectros Issei. ¿Quién eres? Muéstrate. ¿Quién lo diría? Frente a mí tengo al verdugo de las facciones, al asesino de dioses, al gran rey, al rey del terror, o debería decir Issei y Odo Issei por primera vez en toda su perra vida, se había asustado, alguien había descubierto su identidad Issei. Carajo, pensó. ¿Acaso no ves? Entonces me mostraré Issei empezó a oír pasos y vio a través de la luz de la luna, a una hermosa mujer, de grandes atributos, y mostraba una figura asesina e imponente que dejó de caminar y paró de brazos cruzados. Nota. Quizás ya mucho la conozcan y sepan su historia, es de un juego llamado Taimanin y bueno, para no hacerla larga, su historia original la cambiaré a mi modo, pista. Se llama Asajigawa, Issei. ¿Quién eres tú? Dijo con una voz amenazante. Llámame espectra, la asesina de los mil espectros Issei. MMMM buen nombre. Pensamiento de Ghidorah. Ghidorah. Mierda. Me pregunto por qué Issei no cae en la tentación, como dijo aquel, las tentaciones como tú, merecen pecados como yo, espero y esta vez Issei si haga algo al respecto fuera del pensamiento. Issei. ¿Qué buscas de mí? Espectra. Yo, solo busco una cosa, matarte un Issei. ¿Matarme? Si es así, sabes que de nada te va a servir tu katana espectra. Eso crees, sé todo sobre ti, y porque hay un precio por tu cabeza Issei. ¿Qué? Espectra. ¿A que no lo sabes? El mao Lucifer te mandó a capturar, y dará una buena recompensa, vivo o muerto, vendrás conmigo y ese dinero será mío 3 Issei. No me vas a matar, ¿y sabes por qué? Porque soy el mismo terror encarnado espectra. ¿Eso crees? Issei yodo Issei. Pues que esper. La mujer se había movida a una velocidad superior a Issei, y este apenas pudo esquivar su patada Issei. Hija de. La mujer golpeaba a Issei y este se defendía a Issei. Esta mujer es muy fuerte y idora. Joder, sería una gran esposa para ti 3 Issei. Cállate dragón estúpido. La asesina, no dejaba de atacar a Issei y la oscuridad apenas dejaba ver a Issei, pero ella predecía todos sus movimientos Issei. Suficiente, dijo Issei empujándola y desenvainando su katana, saliendo a la luz espectra, aturdida, desenvainó su katana pero al ver a Issei, con su dorso desnudo, se sonrojó un poco, pero igual quería seguir espectra. Te defiendes bien, veamos si peleas bien. Ella se lanzó con todo y las katanas cuando chocaban formaban un ritmo hermoso, ambos parecían que estaban bailando bajo la luz de la luna espectra. Muerte oscura. Issei. Símbolo de At. Una pequeña explosión surgió pero no querían ceder hasta que la chica, le dio un tajo a Issei y este empezó a sangra a Issei. Mierda, pero se distrajo espectra. Es mi oportunidad, pensó espectra. Sombra oscura. Ella recargó su katana y lo apuñaló en el corazón Issei. Puagwag, escupiendo sangre. Espectra. Jaja, sabía que eras débil Issei. Ah mierda esto arde. Espectra. ¿Pero qué? Issei se sacó la katana y su corazón y su piel se empezó a regenerar y este se tocó esa parte pero le quedó una gran cicatriz Issei. Oh mierda, dijo tocando su cicatriz. Hija de puta eso dolió espectra. ¿Cómo es posible que sigas vivo? De todas maneras te mataré ella. Se lanzó pero Issei la tomó del brazo y la golpeó. Vieron de Batman cuando ese man antes de decir soy la venganza se madrea a un pandillero. Alerta de spoiler. Issei la golpeó cuatro veces en la cara y cuando cayó al suelo, Issei la remató con tres golpes más, dejándola inconsciente Issei. Pendeja, ah, dijo quejándose, esa perra está loca guidora. Ja, en serio te apuñalo. Issei. ¿Eso dolió? Bueno, como sabe quién soy, no la puedo dejar viva amigo guidora. Oye y si la secuestramos dos Issei. Oh buena idea. Issei alzó a la chica y la puso en sus hombros, y se fue a su casa, sin duda alguna, mañana iba a ser un día muy, pero muy largo. Con las facciones. Estas cuatro últimas facciones, contándola del mail de, vampiros cd o como se llame, se reunieron Sirches. Recibí información, terror destruyó la facción hinduista Odín. ¿Qué dices mocoso? ¿Qué dices mocoso? Sirches. Es la verdad, me enteré hace unas horas, ese maldito bastardo Michael. ¿Ahora qué haremos? Destruyo una de las facciones más poderosas, por cierto donde está Buda, Sama Satoru, le lanzó fotografías de su cadáver y Michael se asustó Satoru. Buda, Sama se fue de este mundo cariño, tiene una puta bala en el cráneo Thor. Acabamos de salir del funeral del Mahó Asmodeus, y vamos a asistir a otro Sirches. Silencio, esto es grave, si ese asesino sigue así, no habrá nadie quien lo detenga, y eso que le puse precio a su cabeza y nadie lo encuentra, maldita sea Odín. Acciones desesperadas toman medidas desesperadas Michael. Bien, ¿qué hacemos? Sirches. Se decreta ley marcial, dejaré que los guardias respaldan y vigilen todos mis dominios, le sugiero que hagan lo mismo las facciones asintieron y se fueron Sirches. Mierda, dijo furioso. Satoru. Yo me largo, tengo cadáveres que inspeccionar, y sobre todo, averiguar quién es este psicópata Sirches. Ve tranquilo Satoru, San. Satoru se fue y Sirches quedó pensativo así que no le quedó otra que, irse a dormir, sin duda alguna, sus pecados están trayendo consecuencias. Coningville y Abe. Ambas estaban investigando todos los crímenes del rey del terror, estaban como detectives buscando a Abe. Ingrid, Chan, descubrí algo Ingrid. ¿Qué encontraste? Abe. Parece que es un asesino en serie, pero de los reales, deja pistas, símbolos, y marca a sus víctimas Ingrid. Eres muy inteligente, pero ¿por qué dejaría pistas o evidencias de sus crímenes Abe? Quizá quiere que vean de lo que es capaz Ingrid. Tal vez, espero Ise y se encuentre bien Abe. Sé, que en el fondo de mi corazón, él está vivo Ingrid. Yo igual Abe, Chan, por cierto, me enteré hace poco que, la facción hinduista se extinguió Abe. ¿Qué dices? Ingrid. No grites, pero es verdad, mato a todos los dioses y a todos los habitantes Abe. Entonces si es un loco como dicen, pero ahora que lo dices, y si vamos a la facción hinduista, digo, podemos hallar pistas Ingrid. ¿Sabes? A veces pienso que en esa cabecita existe un genio, alistate, nos vamos a la facción hinduista Abe. Yee-ei. Casa de Ise-ei. Hora 9 am en la casa de nuestro protagonista, especialmente en el sótano oscuro, en una silla, amarrada de pies a cabeza se encontraba una mujer hermosa, y creo que ya saben de qué estoy hablando Espectra. Empezaba a despertar y lo primero que vio fue a Ise y Ise. Vaya vaya vaya, parece que la bella durmiente despertó y no fue por un beso Espectra. Tú, suéltame ahora desgraciado Ise. Ja ja ja, como si obedeciera tus órdenes mujer, bien, dijo tomando una silla y sentándose al frente de ella Ise. Dime, ¿cómo sabes dónde vivo, y cómo sabes quién soy? Espectra. No te diré nada, dijo escupiéndole Ise. Bien, elige, tortura o muerte Espectra. Muerte. Ise. Ok, muerte, pero por tortura 4 Ise sacó una enorme variedad de herramientas para asustar a Espectra Espectra. Sabes que de nada te va a servir, fui entrenada a soportar esta clase de cosas Ise. No 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 princesa, esto no es para ti, sabes, todos tenemos pasados oscuros, así que, ¿cuál es el tuyo, cómo te llamas? Espectra. Jamás te lo diré idiota Ise. MMMM te haces la difícil. Como me gusta eso, quiero que me veas ella no lo veía. Ise. Mírame, mírame, dijo furioso, ¿qué? ¿Acaso te aterra la cicatriz que tengo en mi boca Espectra? No te voy a decir nada Ise. MMMM bien bien, ¿estás segura? Espectra. Sí maldito. Ise. Bien, entonces empezaré Espectra. Puedes torturarme todo lo que quieras, pero no me doblegarás, porque fui entrenada para esto Ise. ¿Quién dice que te torturaré físicamente? Espectra. ¿Qué? Ise. Sabes, la mentalidad del humano va más allá de la imaginación, a veces somos tan manipulables, solo basta una acción para caer en la locura, como yo, la sociedad, es un mal chiste, hace que seamos bestias en un mundo moderno, donde nos devoramos entre todos, buscando culpables donde no los hay dos Espectra. Evítame tus disparates. Ise. Bien, felices pesadillas. Espectra. ¿Pesadillas? Ise alzó su mano y su técnica de niebla y rayos entró por la nariz de Espectra y ella entró a un mundo oscuro. Espectra. Hola, ¿hay alguien aquí? Ella hablaba con la oscuridad hasta que oyó una voz de risas, y cuando volteó, se vio a ella y a su hermana de pequeñas jugando Espectra. Sakura, hermana. Pero en eso todo se distorsiona y ve el cadáver de su hermana muerta, y ella tenía la sangre en sus manos Espectra. Sakura. Después la imagen volvió a cambiar y se le veía a ella siendo maltratada, para que siga entrenando Espectra. Ayuda. Hombre. Eres inservible Asagi. Asagi. No me golpee por favor Espectra. No, no no más no puedo después, vio la imagen de su novio muerto, Espectra. Kiyosuke. Pero en la realidad ella estaba llorando, e Issei estaba viendo como sufría Issei. Así que se llama Asagiigawa, ja, Espectra. No ya no más, hablaré, te diré lo que sé pero líbrame de esta tortura Issei. Bien, dijo chasqueando los dedos ella despertó llorando y vio a un Issei serio y amenazante con una cara llena de ira, y sus ojos empezaban a brillar Issei. Dime todo lo que sabes, Asagiigawa o Hare que la tortura que sufriste no se compare a otra que hayas visto en tu vida. Continuará.